Desde Córdoba, desde Córdoba, para Argentina, esto, esto, ayer hermano ¿Cómo está para venir a ver talleres? ¿Cómo está para enrularse? Esto, quiero que vos veas, la cámara por favor, esto, la gente de Ituzaño, mi mujer que le molesta que venga a la cancha Pero no importa, yo la amo la misma Esto, esto hermano, talleres, Sara, para vos Vamos, talleres, vamos, talleres viejos, mamá Señor, hágate la guagua que voy a decir La guagua, sir Mañana el lunes, cómpremos todo el pastelito de verano, a ver si pueden terminar la cancha Feliz cumpleaños para mi hijo, mañana que cumpleaños Me mandan a buscar el hincha más representativo de talleres, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien ¿Contento de venir a la cancha? Contento, contentísimo Cuénteme, ¿con quién vino a ver la banda? Mi sobrino, mi hermano, mi sobrinito y mi señora Todos hinchos de talleres Todos hinchos de talleres, y los que dejé en las casas, peor, ¿eh? No me digas, ¿sí? No podés pagarle letras de todo, no, era mucho Somos la mitad más uno ¿Comieron un asadito o algo o no? Estamos dando un perle Perle uno, digamos, muy alto No, no, no ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo le dice? Hugo Hugo, ¿no tiene algún apodo Hugo o no? Sí ¿Cómo es? Cabeza chancho Para, para, para ¿Por qué cabeza chancho? Ah, no sé, pregúntale esto, ¿qué se dijo? Ahí te le dicen morcilla No, no, para Entonces, si ustedes dos son, venga usted, ¿cómo se llama usted? Luis Luis y Hugo Hugo El cara de chancho Sí ¿Y Luis? Morcilla Para, son hermanos, ¿cómo le van a decir así? Son un asado, entre los dos son un asado ¿Cómo salió el cara de chancho? ¿Hace mucho y te dicen cara de chancho? Uh, de chiquito ¿Y a vos morcilla cómo salió? Sí, de chiquito ¿Jugador? ¿Debe ser por el color de piel un poquito? No, no, porque jugaba lindo el fútbol lo hice Me pregúntame a mí ahora, porque me hice loro Párate de perfila, ¿eh? Eh, pues mando salud para mi amigo Yopo, loco ¿Y cómo se llama? Yopo Yopo le dicen ¿Y vos sos el cara loro o loro solo? No, no, yo me hice chiqui, pero soy loro Pero yo, ¿por qué? Ahora no lo estoy mirando por la tele, ahí en la casa Yo, por ver otro chiqui Los Rañuña, acá, mirá Venga Los Rañuña Todos hinches de talleres son los Rañuña Ayer, acá El pedido de Rañuña Ah, no, no Es un sobrenombre que nos he puesto a la barra nuestra ¿Cómo le dicen? La Rañuña La Rañuña La Rañuña ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la pú? La barra de los Rañuña, loco, vamos Están lindo para venir a cancha, ¿no? Y mañana nos vamos al trabajo Esa es la típica ¿De qué laburás vos? En un frigadorífico ¿Tu jefe cómo se llama? ¿Mamá? ¿Dónde te decís? Tío, por eso falta ¿Cómo andás bien? Todo bien, todo bien, vos ¿Cómo te venís al cancha? Feliz de la vida A vos te veo pum para arriba Talleres de control, papá Es de control Es de previa, acá mucha villa, papá Es de control ¿Y si gana? Si gana, mirá Se sigue ¿Vos viste? La noche cordobabesa Casi te come la mano, loco Te come la mano de un moco, ¿qué? ¿Choripano o no? Un panchito, dejamos el morso tranquilo ¿Entra todo eso en la boca o no? Desafío Ahí va, desafío